hola socráticos bienvenidos a un nuevo capítulo de loco por los pedales aunque lo que les voy a mostrar hoy día no es un pedal pero si es un pedal así que vamos directo al grano les traje hoy día como dice el título del vídeo el simplifier que es la primera versión del simplifier en esta cajita negra veámosla veámosla vamos a ver este vamos a ver este que no sé en realidad qué versión es como la primera versión si no es la primera una de las primeras versiones simplifier 0 se llama simplifier 0 es el modelo vamos a hacer un review completo de este pedal y voy a mostrar algo que no en todos los vídeos porque estuve viendo varios vídeos sobre el simplifier cómo funciona qué es lo que es que no es etcétera y hay varios vídeos en donde dicen cómo funciona hablan de las perillas pero nadie muestra cómo chucha se conecta y adónde chucha se conecta ya entonces quedé medio pillo con eso yo dije lo conecto a un amplificador lo conecto a un parlante lo conecto a un cabinet lo conecto a que mierda lo conecto bueno lo conecto en la raja la hueá entonces como quedé medio pillo con eso en donde conectarlo yo les voy a mostrar físicamente cómo conectar este pedal vamos a hacer unas pruebas y ahí les voy a ir explicando las pruebas así es que vamos a ello ahora y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar mi opinión sobre el pedal que me pareció si es bueno o malo si vale la pena usarlo o no vale la pena bla 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 vamos ya socráticos les voy a explicar acá en qué consiste el pedal a ver si a ver cómo vamos se ve si se ve excelente ya acá tiene varias entradas entradas salidas al otro lado tienen salidas y tiene varias perillas al principio se ve un poco intimidante porque tiene varios botones unos botones acá al lado que ahí vamos a ver de qué se tratan tiene varias perillas entradas pequeñas etcétera y varios switch y cosas pero no es tan complicado ya si ustedes saben manejar más o menos un amplificador normal esto es parecido a un amplificador ya es parecido no es un amplificador supuestamente este pedal no es no no te reemplaza el amplificador tú necesitas la etapa de amplificación este es un pre amplificador tenéis que conectarlo a algún parlante que tenga amplificador pero vamos a ver los controles ahora y las entradas que es importante mira tiene todas estas entradas en todo caso es súper fácil porque vienen aquí aquí dice acá abajo no sé si se alcanza a ver ahí pero trae las leyendas de todos los botones que trae y eso está súper bueno porque es súper al final termina siendo intuitivo aunque tiene hartas cosas el input en el input se conectan los pedales voy a dejar por aquí en alguna parte voy a dejar un dibujito de un tipo de conexión y la conexión que vamos a hacer en el input se conectan los pedales también podéis conectar tu guitarra directo aquí en mono después tiene acá esa una etapa de preamp return l o r para tenerlo en estéreo son esos dos y este es un sen es lo mismo que un amplificador en realidad cuando tú conectas un amplificador es como un loop de un loop defecto para conectar un loop defecto estos tres que están aquí entonces la guitarra o el pedal lo conectamos acá esto se conecta al final de tu cadena de pedales después viene este de acá que es un que dice aquí a ver phone level ya un volumen del audífono acá está un aux in que tú le podéis conectar un auxiliar por ejemplo un teléfono o no sé alguna cosa para reproducir música la podéis conectar aquí y acá trae para auriculares puedes conectar tu audífonos acá tiene acá un led de indicador cuando está encendido no trae ningún switch que uno lo accione lo activo lo desactive por el otro lado tenemos estas salidas que son xlr que pueden ir a tu consola o a tu tarjeta de audio o a donde más lo podemos poner o a una mesa de mezcla etcétera donde queráis son dos salidas estéreo y trae este botoncito que creo que es este botoncito que es el ground lift incluso aquí dice también acá dice acá ya ese es ground lift que es para liberar la tierra lo mismo que ocurre con cualquier amplificador cuando tú tiras y estas salidas que más tiene acá estas dos que son salidas con estos conectores tipo jack digamos no es el mismo tipo de conector pero son salidas también izquierda y derecha si lo vais a usar en mono le queréis sacar una salida mono sale por ese nomás por el derecho entonces como decía estas son las salidas trs no xlr se pueden usar para conectarla a otro amplificador o un cabinet o algo así estos switch son para cuando los quería usar si quería usar las dos salidas pero quería usarla en modo mono o en modo estéreo al final eso es lo que es el manual porque hay más detalle yo estoy haciendo como una breve pincelada de como como esta cosa acá se conecta la fuente de poder 9 volts ok éste tiene tiene tres secciones en realidad y es súper simple en realidad la primera sección en la sección de preamp que está aquí indicada y consta de todas estas perillas y switch está hablemos de estarla en la ecualización nomás simplemente ecualización agudos medios graves después tiene acá que la ganancia que en realidad no es un pedal que satura mucho así que no esperen obtener distorsión de este pedal después tienen acá el volumen que obviamente es el volumen y acá tienen un switch en el que pueden seleccionar el estilo de amplificador que se va a usar tiene el estilo de un hace brit dice ahí que es un hace 30 después tiene un american que es un fender black face deluxe y después tiene un ms brit que es un marchal plexi que no dice exact exactamente cuál de todos los plexis era pero es un marchal entonces tiene esos tres tipos de emulación no olvidemos de que este es un pedal que emula gabinetes y amplificador pero de forma análoga ya es analógico no es digital después tenemos la sección power amp sim en realidad no sé qué es la sección de poder del amplificador que tiene estas tres botones que son fundamentales esta perilla que es la presencia que es una perilla típica que la vemos en amplificadores marchal generalmente no sé si en los amplificadores tendrán eso después tenemos acá otra perilla que se llama resonancia presencia y resonancia como si tuviéramos un marchal y después acá tenemos un switch que te deja emular el tipo de tubos que se van a usar el 6 l6 el 34 y este cada 188 creo que y después viene esta otra etapa que como se llama esta etapa estéreo cap sim o sea es la simulación de gabinetes y acá tenemos uno que dice posición del micrófono left y posición del micrófono right y eso es por la salida ya uno controla la salida izquierda y el otro controla la salida derecha la posición del micrófono o sea simulando que un micrófono está puesto en uno de los de los gabinetes y acá abajo tiene dos switch este de acá que dice 2x12 4x12 1x12 o sea un gabinete de cuántos parlantes es y de 12 pulgadas ya ok y acá al lado tiene este otro switch que es lo mismo 4x12 2x12 o 1x12 pero de este otro lado del lado derecho este del lado izquierdo y este del lado derecho es importante hablar sobre este con estos controles de la posición del micrófono cuando esto está a este lado más al lado izquierdo estás más salido del eje del cono del parlante es como si el micrófono lo tuviera más a la orilla del cono y a medida que lo vamos este acercando a la derecha toda la derecha es como que estuviera al centro según lo que dice el manual para el sonido con distorsión es mejor dejarlo acá eso dice no sé si será la verdad y para sonido limpio mejor dejarlo acá como si tuviera el micrófono al centro con distorsión como si tuviera el micrófono en la orilla del cono del parlante yo lo dejé así y estaba probando así este switch de acá igual importante dice spread off y on es como para simular el estéreo ya es para simular por ejemplo cuando tenía un cabinet en la izquierda y otro cabinet de la derecha y resulta que hay como un pequeño desfase y hace que eso se escuche como tridimensional ya esto simula este switch de acá simula eso y puedo dejarlo encendido o apagado para que simule esa tridimensionalidad del sonido ya cabrón yo sé que se ve un poco enredado todo esto aquí el desorden que tengo pero perdónenme por favor no está tan no es tan enredado ya estos pedales que tengo acá guagua y ese guami olvidenlo eso no lo estoy usando y no lo voy a usar este cable rojo les voy a mostrar ahora la conexión que hice este cable rojo va a mi guitarra ya y este cable rojo para cada hora que va aquí esta es una distorsión simplemente una distorsión a cada cable rojo a la distorsión mirada de aquí salgo con otro cable y voy directo al al simplifier a la entrada que está acá del preamp que dice ya ahí va desde la distorsión acá luego de eso salgo por acá por el out r derecho que es mono salgo con este cable y me voy a mi amplificador estoy usando un marshall dsl 20 para esta prueba y luego este cable va hacia mi amplificador hacia el loop de efectos que está acá atrás y acá lo conecto los defectos los defectos acá está este cable está conectado ahí en el ritorn del loop de efectos a ver si se ve ahí en el ritorn del loop de efectos hay lo que en este en el loop de efectos y luego tienes que tener ojo porque hay que activar el loop de efectos en el foot switch si no te pasas por los defectos no suena nada la idea de hacer esto es ocupar la etapa de amplificación del amplificador y saltarte la etapa de amplificación eso significa que yo no puedo usar la distorsión por ejemplo del amplificador usando el simplifier me salto todas las perillas del amplificador o sea no tengo ecualización no tengo presencia no tengo reverb no tengo nada sino que me salto todo eso y me voy directo a la etapa de amplificación les voy a dejar ahí un dibujito que muestra las etapas de que tiene un amplificador de guitarra como para que se formen una idea del camino que va siguiendo la señal para que tengan una idea de lo que se está haciendo aquí saltando me eso y eso es más o menos ahora lo vamos a probar ya cabros deje de mostrarle acá cómo quedó la cosa estoy usando este micrófono sm 57 short dinámico y lo estoy usando al frente y al medio del parlante del marchal vamos a hacer unas pruebas saltándonos el preamp usando el simplifier y vamos a vamos a probar ahí qué cosa hace etcétera y tengo el loop de efecto ahí tengo estoy conectado directamente como dije al a la distorsión y después al simplifier y después al loop de efectos y con mi guitarra que está acá eso es entonces activamos el loop de efecto acá y le damos cápsula del puente cápsula del cuello suena rico y vacía probemos lo que hace el cap simulator por ejemplo claro suena más cristalino acá cuando lo pongo toda la derecha y toda la izquierda alejado del cono el micrófono supuestamente suena más grave ahora al centro claro que sí distorsiona hagámosle caso a lo que dice el manual y lo vamos a poner todo acá si suena bien pero vamos a probar sin distorsión ahora probemos con distintos cabines 4x12 2x12 Ok, está bueno Está bueno todo eso Me gustaría hacer una comparación Voy a hacer una comparación ahora Sí, 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 sí Voy a tratar de hacer sonar este amplifier Simplifier, perdón Voy a tratar de hacer sonar el simplifier Como mi Marshall Aunque no es el mismo tipo de Marshall Pero no importa Ah, probemos los otros tipos de amplificadores Ahora está en el Marshall Lo vamos a poner en el Fender Ahí está en el Fender Y ahora en el Vox AC-30 Obviamente que el Marshall suena mejor El Marshall de nuevo Ya, entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer Vamos a tratar de simular el sonido del Marshall Con el Simplifier Entonces Empecemos por acá Ganancia la vamos a dejar a la mitad Y el volumen a un cuarto Esto lo voy a poner como lo tengo yo En mi amplificador Que es como así Acá un poquito más por acá Este, el bajo Está como al medio Pero un poquito más grave Ya, ahí Y hay que cambiarle el tubo Ah, el tubo está bien El 34 Esos son los tubos que usa el Marshall DSL-20 El 34 Ya, ahí está Resonancia y presencia Los tengo al medio En realidad el volumen lo tengo más despacio Porque tengo la ganancia al medio Y el volumen lo tengo súper despacio Algo así Cápsula del puente Ah, y vamos a dejar esto acá Todo a tope Porque estamos simulando Bueno, lo mismo como tengo puesto el micrófono Lo tengo puesto al medio del parlante Y este cabinet Ah, hay que cambiarle el cabinet Le vamos a poner el cabinet 1x12 Y ahora vamos a probar esa misma configuración Pero desde mi Marshall Ahora con distorsionar No, no, no No, no No, no Simplifier Marshall Tiene más ganancia Esto podríamos concluir de esta prueba Finalmente es que no suenan igual Ya tratando de simular el Marshall acá No suena exactamente igual Pero suena muy bien Suena bastante bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video